Hola, mis amigos. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Por favor, alguien me confirma audio y video. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Mario Stevenson también dice que todo bien. Gracias nuevamente. Un saludo muy especial para todos. Espero que en este domingo, ya más de la mitad del mes de octubre, pues se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a hablar de un versus. ¿Qué es hardware versus software? Antes de arrancar, pues quiero que por favor me colaboren mucho en este live con algunas interacciones para saber de que si estamos todos en sintonía. ¿Listo? Entonces arrancando, quisiera saber si ustedes saben qué es hardware y qué es software. Para los que ya conocen, pues la pregunta será un poco redundante o muy simple, ¿cierto? Pero pues hay personas que no tienen el conocimiento. Entonces quisiera saber si sí saben o no saben qué es el hardware y qué es el software. Entonces, mientras van contestando aquí, vamos a saludar. Se está conectando también mic sonidos sin retorno. Ok, por favor me confirman si hay audio. Vaquero dice, atento Héctor, hola, saludos. Oscar, clarito todo. Ah, bien, gracias. José, bien. César, dice todo bien. Ok, gracias. Recuerden la pregunta. ¿Saben qué es hardware? ¿Saben qué es software? Por favor, por favor. Si saben, me colocan ahí. Si no saben, pues no sé para poder. Qué pena. Explicar esta terminología. ¿Listo? Para arrancar con bases. También por aquí se está conectando Javier. Dice saludos desde Puebla, México. A Gerson también. Sí sé la diferencia. Ok, entonces Gerson. Escríbeme ahí qué es hardware y qué es software. ¿Listo? Pablo dice, software son los programas, hardware es disco sólido, memoria, RAM. Sí, claro que sí. Entonces, el software es los programas o como hoy en día lo llaman apps o aplicaciones. ¿Listo? Esto ha cambiado, pero sigue siendo la misma terminología. Y el hardware es todo lo físico. Entonces, es todo lo que podemos tocar, palpar, ver. Ese es el hardware. Ejemplo, en un computador de escritorio, el hardware es el monitor, el teclado, el mouse, la torre, el estabilizador. Ese es el hardware. Y el software son las aplicaciones o programas como, por ejemplo, el sistema operativo, como por ejemplo, Word, Excel, el antivirus, el reproductor de multimedia. Nuestro programa es DAWN para editar audio y crear audio. Y, pues, nuestros programas para mezclar música. ¿Listo? Dentro del hardware y software de los DJs, pues, tenemos hardware, el equipo como tal, el equipo cómputo, el portátil, el computador para mezclar. Tenemos la controladora y de software, pues, tenemos, como le dije anteriormente, las diferentes aplicaciones que utilizamos o las apps que utilizamos para poder mezclar en música y hacer nuestro evento, nuestro show, nuestro espectáculo. Listo, vamos a seguir por acá. Me están escribiendo más. Vamos a ver, Gerson, si sé, hardware y lo físico, y software es lo lógico, muy bien. César Armando dice herramientas físicas y apps, muy bien. Gerson dice apps, Eduard, Edwin, qué pena. Edwin Osvaldo dice, ¿podrías, por favor, hacer un video de todos los hardware que hay? Para DJs y productores. Eso sería el Nuevo Testamento. Hardware y software para producción hay en cantidad, en cantidad, en cantidad. Ya depende también de las marcas que lleguen a su sitio, a su ciudad. Hay marcas que solamente se quedan, digamoslo así, en el primer mundo, Estados Unidos, Europa. Hay marcas y productos que llegan a otros sitios. Entonces, hay que ver y analizar ese punto también. Aunque estamos en un mundo globalizado y todo lo podemos adquirir y comprar, no es tan fácil muchas veces, y por lo menos más con esta pandemia, de importar elementos. José Muita dice, tangible e intangible, muy bien. Block2k2 dice, hay muchas diferencias en un archivo FLAC a un mp3 a 320 kilobytes. Sí, claro que sí, claro que sí. Las tecnologías de compresión le quitan calidad al audio. O sea, todo archivo que sea comprimido va a tener reducción de sonido. César Armando dice, controles, mouse, DJ. Bueno. Vaquero DJ dice, yo tengo una duda. ¿Por qué se me palman mis videos que pongo en el virtual y que tengo que arreglar en mi laptop? Pues, vaquero, primero que todo, si el software es pirata, pues, arrancando por ahí, tiene que arreglar eso. Tiene que arrancar en que su sistema también sea legal, en que esté actualizado, en que esté al día, para poder tener el soporte, actualizaciones de todo lo que sale día a día. Bueno. Entonces, ¿por qué decidí hacer este video? Bueno, ya veo que todos tienen como muy claro la parte de hardware y software. Pero muchas veces cuando compramos o cuando pensamos en adquirir estos elementos, solamente pensamos en uno y no pensamos en el otro. Todo tiene su hardware con su software. ¿Cuál es más importante? Vamos a abrir una votación. ¿Quién me dice qué es más importante? ¿El hardware o el software? ¿Listo? Entonces, por favor, en los comentarios van todos colocando acá qué es más importante para ustedes, el hardware o el software. ¿Listo? Vamos a saludar. Por aquí Humberto dice, saludos desde la hermosa tierra de Ucramanga, la ciudad de los parques, aquí en Colombia. Saludos. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Hadware o software qué es más importante para ustedes? Pues, se abren las votaciones, la urna. Ya sabemos que hardware es los programas de aplicación y software, pues, lo físico. César ya nos está colocando por aquí que ambas. Camilo dice el hardware, muy bien. Eeeh... 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 Bone... Dice... Ambos. Uno no sirve sin el otro. Eeeh... Denis dice ambos. Y... Eeeh... Juan... Martínez dice que hardware. ¿Quién más? ¿Quién más está reportando? Eeeh... ¿Quién más está reportando? bueno entonces para los que dijeron ambos perfecto ambos son importantes aquí boom palato dice ambos el uno no sirve sin el otro y es así básicamente o esencialmente el uno no funciona sin el otro hay una sinergia entre los dos si usted por lo menos se compraba la DJ1000 pero si no tiene el hardware que maneje esa controladora pues no le va a servir absolutamente para nada solamente como un piso a papel o de pronto cuando quiera utilizarla como alguna herramienta mortal y dársela a alguien en la cabeza es la única forma que le funcione porque el resto de la máquina como tal no funciona y lo mismo del software el software sin la máquina sin el hardware pues tampoco va a funcionar porque el hardware lo que hace es hacer que el hardware funcione listo administra el hardware el software y nos permite crear una interfaz para nosotros poder entender ese lenguaje máquina o entender a la máquina en este caso la controladora cuando hablamos de hardware y software no solamente hablamos de controladoras y computadores toda máquina tiene hardware y tiene software si hablamos por lo menos las reproductoras de CD tienen su hardware tienen su software ahí en ese caso ellos le llaman el FiriWay listo por eso muchas veces ustedes tienen que entrar a la página y actualizar el FiriWay para que tengan algunas actualizaciones puedan recibir algunos formatos más algunas mejoras alguna estabilización bueno entonces no solamente estamos hablando de hardware y software sino también de los equipos como tales como los reproductores de CD que pues ya están un poquito pasados de moda ya por lo menos las últimas controladoras de Pioneer ya no traen el el reproductor de CD sino solamente es USB desde internet bueno pero también tiene su hardware incluido ahí dentro de sus chips que son los que le permiten operar a esta máquina listo muchas veces nosotros nos fijamos solamente en el hardware y no miramos el software ya después cuando compramos el hardware entonces decimos ah yo quiero que que esta que esta controladora me funcione con Cerato o yo quiero que me funcione con Tractor pero esas cosas no las pensamos antes de la compra entonces ejemplo si yo compro una que se yo a ver vamos a colocar un ejemplo una controladora de Tractor listo y quiero utilizarla con Cerato no va no va a poder listo entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta ah pero es que a mi me gusta esta controladora pero quisiera que fuera con este hardware pues hay que mirar si son compatibles o no son compatibles es muy parecido estos equipos al estilo de los celulares hay empresas por lo menos lo que es Tractor es un poquito cerradito en eso y Pioneer también por lo menos Denon ahorita con su última familia la Prime fue muy cerrada ahorita ya se está abriendo porque necesita pues digamos que en cierta forma vender y como hace para vender pues siendo compatible con bastante software que la persona pueda escoger el software para ese hardware listo pero hay empresas y marcas que son digamos que muy cerraditas y no admiten otras por lo menos Recordbox Recordbox es muy cerradita entonces le vendo la controladora y le vendo el hardware y le vendo las actualizaciones y te cuento pero para que se me quede aquí encerradito con nosotros entonces muchas veces que sea compatible con Tractor que sea compatible con Cerato que sea compatible con Virtual DJ pues se dificulta un poco y la gente después empieza a decir no pero cuando va a salir la compatibilidad para Cerato cuando va a salir la compatibilidad para Tractor para Virtual DJ pero no se fijan en esas cosas cuando compran el hardware entonces tienen que tener en cuenta de que estas cosas son importantes en el momento de hacer la compra ¿Listo? como lo dijo el compañero antes es tanto importante el hardware como el software entonces cuando usted vaya a adquirir un equipo mire que sea compatible con el software que usted quiere utilizar o que ya utiliza porque lo otro que después hablaremos en un video es primero aprender a hacer las cosas y después ya empezar a utilizar las herramientas yo siempre pongo el ejemplo de ejemplo a los médicos a los médicos no les dejan tocar un paciente o tratar con un paciente hasta sus últimos dos o el último semestre antes usted no puede formular no puede medicar no puede hacer absolutamente nada tiene que estudiar aprender prepararse para después empezar la práctica entonces lo mismo pasa con esto tenemos que primero capacitarnos primero aprender a mezclar primero saber qué es este mundo del DJ para después decir yo necesito comprarme esta controladora necesito comprarme este tipo de micrófonos necesito comprarme este tipo de luces necesito comprarme tal cosa no comprar las cosas y después decir ahora qué hago con esto sino primero adquirir el conocimiento y después adquirir los elementos que necesite ok vamos a saludar por aquí un poquito más dice Armando software es el alma el hardware es el cuerpo muy bien César Armando dice si hay compañía si va a compartir y uso personal por dios no entiendo bien acá mostrar qué dijo arriba eh di no a la piratería crear nuestro material muy bien esa es otra de las cositas que pues ya hemos hablado en otros videos es importante que como DJs tengamos un poquito pues de producción de edición y crear nuestros propios edit nuestros intros nuestros masap como para dar algo diferente listo creo que no debemos priorizar uno va a la mano del otro muy bien es verdad o sea los dos son importantes pero entonces cuando hagamos una compra pensemos en las dos cosas para que no nos frustremos al comprar el hardware y decir ah pero es que yo quería que fuera compatible con este o no me gustó la forma de este programa entonces bueno es importante pensar antes de comprar en eso recuerden que todo el hardware que ustedes compran hoy en día siempre va a venir con un software algunos vienen si la controladora es de gama alta pues vendrán con su programa completo si es de gama media o baja pues vendrán con unas versiones recortadas o versiones demo lite que pueden utilizar durante un momento y ya después tendrán que adquirir ya el paquete completo listo por lo menos cerato y eso lo hemos hablado en otros videos igual que record box usted compra la controladora le dan un paquete básico y ya si usted quiere comprar expansiones pues compra las diferentes expansiones que necesite video pichantai bueno el resto y así cada una de las compañías tanto de hardware como de software gerson dice ah bueno ya eh 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 bom palato dice para mi es mejor la compu de escritorio que la notebooks para pasar música porque se le puede agregar memoria disco sólido bueno eh si tiene razón en este sentido ya que eh un equipo de escritorio va a dar mejor rendimiento que un equipo portátil listo porque eh va a poder aguantar un poquito más temperaturas altas va a tener unos mejores sistemas de refrigeración un poco no un poco más de cosas eh pero pues los portátiles usted les puede cambiar el disco le puede ampliar la memoria simplemente hay que pensar también en un buen equipo comprarse un equipo que esté un poquito eh aumentado a los requerimientos de hoy en día si quiere que por un le dure en el tiempo ejemplo si virtual DJ me dice a mi eh para manejar virtual DJ eh con video y todo sea full usted necesita tener una tarjeta de video con mínimo dos o cuatro gigas de memoria para video un procesador eh corey 5 para arriba de quinta generación para arriba bueno entonces yo me tengo que comprar eh si me piden por lo menos en la tarjeta de video con dos eh gigas de memoria tengo que comprarme una de cuatro eh si me piden por lo menos un procesador i5 de quinta para arriba tengo que comprarme por ahí un i7 de octava novena generación o sea de este año del año pasado ¿para qué? para que en el tiempo pues me dure un poco más me dure por ahí unos cinco o seis años de funcionamiento eso es importante no solamente para esto sino para cualquier carrera que usted ejerzca y que necesite un equipo de cómputo dice Antonio dice buena explicación gracias Antonio un saludo para ti eh Armando marca dice la licencia de virtual DJ es home y cuesta 49 dólares es mensual o permite que tipo de controladora se puede Armando ya sobre ese tema hay como videos en el canal donde se explica la parte de las licencias y todo esto porque siempre es un poquito larguito hablar y pues no quiero alargar tampoco este live y pues no es como el objetivo de este live ese tema pero en el canal ya existe un video sobre las diferentes licencias para virtual DJ aprovecho este momento para las personas que deseen comprar la licencia de pronto no tengan todos los 299 dólares se pueden contactar conmigo aquí por YouTube o por mi canal de Facebook y se les puede dar por lo menos la facilidad de pagar en dos o tres cuotas para que no les quede tan duro también hay otras licencias la home plus que es para uso de controladoras la home es totalmente gratis solamente puede utilizar con el computador entonces las personas que usen o mezclen solamente con el computador no necesitan craquear virtual DJ porque lo tienen gratis con todo ustedes pueden descargar plugin pueden descargar hacer muchas cosas y manejarlo solamente con el computador no hay límite de tiempo ni nada por el estilo listo entonces esa fue la cuñita para las personas que pues desean tener su virtual DJ legal de por vida entonces ya me pueden contactar por ahí listo muchachos ese era mi el tema de hoy quería pues que tuvieran en cuenta que todo hardware tiene software y todo software pues tiene su hardware hay que mirar la compatibilidad entre los dos y de esa forma poder adquirir el equipo que deseamos porque muchas veces quise hacer este video porque muchos de los usuarios me dicen tengo tal controlador y quiero instalar tal programa no, no es compatible me compré esto pero quiero instalar un programa no ese hardware solamente es para para equipo el puerto USB que tiene solamente es para grabar su sesión no sirve para conectar puerto MIDI para para algún programa entonces ese tipo de cositas quería como aclararlas para que no cometan el error o aprendan ya en el momento de hacer las cosas porque comprarse hoy en día hardware para ella y siempre estaba un poquito costoso también le recomiendo que si están tomando esto en serio pues que se compren controladoras de gama de entrada pero pues más o menos bueno o sea por lo menos una DDJ400 una SB3 estas que salen que son como pequeñitas que son como una regleta pues esas son controladoras de juguete y es una mala pero una mala inversión que ustedes pueden hacer puede ser más económica y pueden decir ustedes no es para ver si me gusta o no me gusta pues si te gusta o no te gusta pues pruébelo solamente con el computador y listo y se ahorra esa inversión les recomiendo DDJ para arriba si ya se quieren tomar esto en serio listo Nelson nos habla por aquí gracias Montuno DJ desde Bronx New York ok saludos Nelson ¿alguien más tiene alguna duda alguna pregunta? no ok muchachos entonces no siendo más pues gracias por estar ahí muy conectados no se olviden de compartir este material de compartir los diferentes videos que hay en el canal recuerde que tengo una playlist de cerato tengo playlist de virtual tengo playlist de el curso para mezclar desde cero para las personas que quieran aprender y pues vamos a ver si empezamos a hacer de pronto unas masterclass para practicar pero pues ya serían digamos que un poquito más privadas listo aquí dice Juan hola señor me gustaría saber que puedo hacer para pasar el sonido de mi controladora al record box no entiendo muy bien la pregunta de record box a OBS bueno esa es una de las cositas por lo menos será todo en esta actualización que ya hablamos en un video anterior ya trae un cable virtual y la incorporación para ese cable virtual entonces se hace digamos de forma un poquito más amigable no va a generar instabilidad ni nada por el estilo que se puede hacer para record box usted puede utilizar cables virtuales busque en google cable virtual de audio y ahí le van a aparecer varios algunos de pronto gratis demos y otros de paga listo de pronto pruebe con el que trae serato entre la página de serato y ahí está el cable virtual a ver si de pronto le funciona con record box yo no utilizo record box utilizo virtual y utilizo pues serato aunque serato lo tengo un poquito abandonado pero pues es la segunda aplicación que ahí tengo en remojo listo entonces o la otra es usted el equipo con el que mezcla conectarlo de pronto a un celular su mesa mezcladora conectar el audio al celular y pues desde ahí transmitir si lo quiere con OBS pues entonces debe tener otro computador si quiere pues grabar el audio y grabar lo que está viendo en pantalla de su computador que está mezclando pues puede hacerlo mediante una capturadora HMI o si no pues el audio de la controladora al otro PC por la entrada de audio y del PC que va a transmitir pues coloca su webcam y listo y ya transmite ahí por OBS listo esas son las opciones para Rekordbox esperemos que de pronto pues saquen el futuro igual que lo tiene Virtual y que ya lo tiene pues serato el poder hacer transmisiones desde el mismo equipo que es un ahorro porque no todo el mundo tiene dos computadores para poder transmitir si lo que se necesita es una buena máquina porque además de estar mezclando pues está transmitiendo entonces es un proceso más que se le agrega ahí al computador dice Bone dice uso para marcar loops tiene videos sí 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 por ahí ya ya hay videos en el canal como lo dije hay un curso de DJ desde cero pero la verdad que solamente alcanzamos a llegar cuatro o cinco capítulos cinco módulos actualmente solamente tengo el capítulo uno el actual voy a ver si en estos días nuevamente grabo o hago una masterclass tengo una idea loca de de hacer mi propio libro de cómo mezclar mi audiolibro pues audiolibro no es todo videolibro o sea parte teóric y también parte práctica con algunos videos entonces vamos a ver si saco ese curso y lo pongo a disposición de ustedes pero pues con un costo muy económico espero que apoyen este material vamos a ver quien más está por acá dice Nelson Martínez porque no se puede clonar bien virtual DJ como así clonar Nelson no entiendo Juan González es necesario una interfaz o no como le dije para OBS pues debe tener mínimo entonces dos equipos o si quiere volver al mismo equipo entonces la salida del master de la controladora la conecta a la entrada del micrófono de la computadora ¿listo? aunque ahí se puede generar una especie de ruido y bueno es un poquito complicado pero pues es acercado sería la otra alternativa que la salida de audio de la controladora la entrarás al micrófono o la entrada de audio del portátil o la computadora que uses Héctor dice el valor de la licencia de virtual DJ ¿cuánto cuesta? allá es igual que aquí 299 dólares americanos ¿listo? si si desean pagar la licencia uno tras de otro o sea de contado se le puede hacer un pequeño un pequeño descuento ¿listo? pero si la deseas a cuotas pues 299 dólares pero se le dan opción de pagar en 3 o por mucho 4 cuotas Ariel dice saludos desde Argentina saludos bro aquí también dicen ¿cuánto valdría? el curso pues no no se ha grabado todavía estoy esperando estoy pues ya los los capítulos que hice el curso desde cero pues los bajé porque digamos que esa era como una motivación para aumentar seguidores digamos que eso fue para las primeras personas que estuvieron conmigo desde cero entonces ese fue como mi regalo pero pues la idea pues tampoco es si menos en esta temporada de de recesión económica y de pandemia pues cobrar algo muy alto va a crear un material de buena calidad full HD con buenas terminologías explicando todo muy bien e intentar de darlo a precio bastante económico va a empezar por ahí ya está el módulo 1 sería hacer por ahí el módulo 2 y el módulo 3 miramos a ver qué tal está la recepción de la gente y si es así pues seguimos sacando el 4, 5 y el 6 que son como que ya lo del curso completo de DJ Nelson Martínez dice ¿por qué no se puede clonar bien las canciones en el virtual DJ? clonar o sea clonar de un día a otro día claro que si se puede mister mister a ver y regálame a ver un segundo ok le pago partí por aquí virtual me confirman si están viendo virtual en la pantalla entonces si usted quiere clonar simplemente usted monta una canción quiere clonar a esta canción aquí en este botoncito le va a salir clonar y listo clonada la quiere en ejecución entonces vamos a darle en ejecución vamos a bajarle al maestro pues para que no no nos moleste el copyright tenemos la canción ahí y pues aquí tenemos que desmontar y clonamos y ahí queda clonada en movimiento al mismo de este si entonces si se puede listo eeeh una de las cosas precisamente que he hecho este canal es por eso porque por lo menos con virtual dj y con otros software muchas veces la gente no pero es que a mi no me gusta cerato por esto a mi no me gusta tractor por esto a mi no me gusta el virtual por esto a mi no me gusta recorrer por esto porque muchas veces no conocemos bien los programas no nos atrevemos a investigar a indagar a ver como podemos hacer entonces ese es como que el objetivo de también de este canal Héctor dice por acá el nuevo cerato necesito comprar otra licencia no puedo actualizar con el que tengo en cerato no eso es en record box que necesita comprar una nueva licencia en cerato usted tiene su actualización y si tiene una controladora que es compatible con cerato ahí ya tiene una clave de hardware entonces apenas usted conecta la controladora se le activa el software Héctor dice bueno Humberto dice excelente idea el video libro gracias pues vamos a ver también depende un poquito del tiempo simplemente que quiero hacerlo y pues quiero que quede algo bien de calidad que ustedes digan me gasté una miserableza pero obtuve algo muy bueno listo Ariel dice disculpa amigo le hago una pregunta fuera de este tema usted tiene algún video de cómo subir una mezcla en youtube sin que salte el copyright apenas arrancó la pandemia hicimos algunos videos de cómo de pronto saltar el copyright pero para los live ya para subir videos a youtube ya es muchas pero mucha pero mucha suerte que no le salte el copyright a mí por lo menos en todos los videos me salta el copyright simplemente que en la mayoría pues la monetización se va para las diferentes disqueras pero hay disqueras que ni siquiera permiten que ellos se queden con la monetización sino dicen no le permitimos utilizar este este tema y listo le bloquean el set y entra uno con los strike y entonces es un peligro leonel dice saludos nelson dice sí pero cada vez que vas a clonar tienes que tumbarla que terminó un diferente cerato tumbarla que terminó es diferente a cerato no entiendo que vas a clonar tienes que tumbar la que terminó pues ya lo entendí pues eso en la forma del skin ya si usted quiere usted puede hacer un un atajo del teclado y programarlo para que independientemente si está cargado o no está cargado la canción pues clone entonces lo mismo esto simplemente que ahí le mostré fue con el con el skin pero si ya quiere programar un botón en su controladora o quiere en su teclado del computador lo puede hacer independientemente que esté cargado o no esté cargada la canción simplemente que ese botón en el skin pues tiene doble función cuando no hay nada pues te permite clonar y cuando hay algo creo que es el el stop sin estimar listo muchachos bueno entonces ahí nos alargamos un poquito no siendo más pues me despido gracias a todos por estar ahí muy presentes no se olviden de escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau